¿Y qué pasó? ¿Y tú qué me decías? Que yo nunca podría Pues mira que aquí estoy Cayendo papería Con el Sampo 21 Vengo sábado y vacilando Y a todo el mundo aquí Estoy invitando Pa' que te agarres Pa' que te subas Pa' que te agarres Gracias por ver el video.